Y finalmente, supuestamente una persona fue encontrada en flagrancia tras la denuncia de un robo domiciliario en la zona, en el barrio San Agustín de Capiatá. Esta persona aparentemente ingresó a la casa mientras el propietario no estaba en el lugar, estaba por asunción y aprovechó esa situación para forzar supuestamente la puerta trasera y sustraer varios artículos en una carretilla. La policía lo encontró en la vía pública con las evidencias, la carretilla, garrafa, foco, todo, todo lo que estaba sacando ya de esa vivienda. Y fue detenida, esta persona identificada como Cristian David Amarilla Aguayo de 41 años de edad, también con 4 a 5 antecedentes. La mayoría de esta persona detenida cuenta con antecedentes y de nuevo siempre en la andanza por el mismo hecho. Sí, y andan las calles impunemente muchas veces también con órdenes de captura y demás y como si nada. Efectivamente, como si nada. Carlos Maldonado, comisario. Pudo lograr la aprehensión de una persona que estaba llevando objetos de un domicilio y fue trasladada a esta comisaría y puesto a disposición del Ministerio Público este sujeto posee los antecedentes por hurto. El mismo ingresó por la parte trasera del domicilio, forzó la puerta, ingresó y hurtó el lugar, carretillas, portafocos, molinos, todo lo que estaba a su alcance. Y esto fue sorprendido por vecinos. O sea, vecinos escucharon ruido y llamaron al 11 inmediatamente personal de esta acudida al lugar y en flagrancia logró la aprehensión de esta persona. ¿El propietario no estaba en la casa? No estaba. El propietario se encontraba en otro domicilio en la ciudad de Asunción. ¡Gracias!